Hola amiguitos, qué alegría poder compartir con ustedes en un programa más de la serie Descubriendo Tesoros. Hemos descubierto hermosas enseñanzas en la palabra del Señor y hoy tenemos mucho más por descubrir. Pero antes, ¿qué te parece si cantamos juntos? ¡Gracias! Me está preparando en el cielo una morada y muy pronto viene a su pueblo a llevar Yo no tengo dudas, mi Dios cumple su palabra, muy seguro puedo estar Yo no temeré antes de dormir, pues mi Dios conmigo está Pues mi Dios conmigo está Ha llegado el momento de descubrir un poco más de la palabra de Dios. Ingrid está con nosotros hoy, así que presta mucha atención. Hola amiguitos, ¿cómo están? Te hago una pregunta. ¿Qué harías si vuelves del colegio cansado, con hambre y no tienes nada para comer? Y ves que tu hermano tiene una fuente de pan. Te mira y no dice nada. Estás esperando porque viene un olorcito rico y ya no aguantas más. Solo quieres un rico pan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Le quitas uno? ¿O te vas y se lo pides? ¿Le pides que te lo comparta? Hoy escucharemos la historia de un niño que tenía algo especial. Claro, descubriremos un tesoro más de la Biblia. Comencemos. Un niño escuchó que Jesús estaba cerca de donde él vivía enseñando a las personas. Pidió permiso a sus padres para ir a escucharlo porque deseaba ver con sus ojos a Jesús el maestro. Sus padres le pidieron permiso, pero antes de salir su mamá le preparó una cesta con comida. ¿Sabes qué llevó? Cinco panes de cebada y dos peces. ¿Y tú? ¿Has escuchado hablar de Jesús? Yo sé que sí. Seguramente que conoces que nació en un pesebre, que fue un niño como tú, que enseñaba a muchas personas, que sanaba a los enfermos y muchas cosas más. La Biblia habla mucho de Jesús, de quién fue, su misión aquí en la tierra. Pero sigamos con la historia. Este pequeño niño estaba feliz de aprender todas las enseñanzas de Jesús. Le encantaba mirar y estaba muy atento a todo lo que el maestro, como llamaban a Jesús, enseñaba. Todo el día había escuchado a Jesús que hasta se olvidó de que tenía merienda para comer. De repente, Jesús dejó de enseñar y se sentó a descansar. Todo el día las personas se habían quedado en ese lugar, escuchando las enseñanzas. Ya era la tarde y pronto iba a oscurecer. Después de unos minutos, los discípulos empezaron a moverse por todos lados. Miraban para un lado, para el otro. Uno de ellos se le acercó al niño y le pregunta, ¿Tienes algo para comer? Y él le dice, Sí, claro, mi mamá me dio una canasta de cinco panes de cebada y dos peces para mí. Pero como estaba escuchando a Jesús, no lo comí. ¿Quieres darle a Jesús tu cesta? Dijo el discípulo. El niño lo miró pensativo. ¿Y tú qué hubieras contestado? Seguramente algún amigo te ha preguntado eso alguna vez. ¿Tienes merienda para compartir conmigo? O tal vez has visto niños que no tienen para comer. Dios permite que nosotros tengamos alimentos cada día, pero también quiere que compartamos con otros. La Biblia dice, Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Isaías 58, 7 ¡Qué lindo! La Biblia nos enseña que debemos compartir la comida con los que no lo tienen. Compartir la cama cuando llega alguien a casa que no tiene dónde dormir. Pero también nos enseña que debemos regalar al que no tiene la ropa que ya no usamos. Pero, ¿habrá compartido este niño? Él le dijo al discípulo. ¿Quiere Jesús mi merienda? Por supuesto, se la doy. Sin dudarlo, la entregó. Estaba tan feliz que el maestro Jesús probaría el rico pan que su mamá hacía. Miraba atento desde su lugar para ver si Jesús probaba el pan de su mamá. Seguramente tenía hambre, pero él estaba feliz de que el maestro probaría su comida. De pronto vio cómo Jesús oraba por los alimentos. Y de repente dijo, ¿Me parece o la comida se multiplicó? ¡Sí, sí! ¡Ya no son cinco panes! ¡Hay mucho! Un milagro sucedió. Estaba sin respirar, asombrado por lo que estaba sucediendo. Muchas canastas de comida salían de allí y todas las personas reunidas comían y comían. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahora te pregunto, ¿tú compartes alimentos? ¿Y lo que has aprendido de la Biblia? ¿Lo compartiste con los demás? ¿O nadie sabe que estás aprendiendo de Jesús? Debemos compartir con otros alimentos, pero no solamente eso, sino también lo que aprendemos, así como este niño que compartió con los demás. La Biblia dice, Entonces Jesús le dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Jesús nos dice en la Biblia que Él nos envía a nosotros. ¿A qué? A compartir con los demás lo que aprendemos de la Biblia cada día. Pero en Romanos 10, 15, la Biblia nos dice algo muy importante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Conocer los tesoros de la Biblia son buenas nuevas que debemos anunciar. Es decir, contar a las personas que nos conocen. Por ejemplo, en esta serie hemos aprendido muchos tesoros importantes para nuestra vida. Esos tesoros debemos contárselos a otros. Por ejemplo, que Jesús vino a esta tierra a salvarnos. Que murió en una cruz por nosotros. También podemos contar que Dios nos dejó reglas que debemos respetar, que son los mandamientos de Dios. Podemos contar a otros sobre las promesas que nos dejó Dios en la Biblia. Hay tanto que compartir que podemos hablar todo el día. Sigamos con la historia. Todos comieron y sobró mucho alimento. Jesús mandó a recoger todo lo que sobró en canastas para entregarles a otras personas. Dios había hecho un milagro, un gran milagro ese día. Este pequeño niño se fue feliz de haber escuchado de Jesús y de haber visto un milagro con su comida y de haber compartido con otros. Gracias a él, todos comieron. Estaba tan feliz que fue corriendo a su casa y le dijo a su mamá, ¡Mamá! Tu comida la comió Jesús y la repartió a los demás. Le contó todo lo que enseñó Jesús y el milagro que con sus propios ojos pudo ver. Hoy nos toca a nosotros compartir con los demás. Compartir lo que aprendemos de Jesús. Jesús dijo, ¡Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura! Marcos 16, 15. Ir a contar a todos los que están a nuestro alrededor que tenemos un Salvador que murió por nosotros en una cruz. Murió en nuestro lugar. Contarle a todos que Jesús resucitó y está en el cielo preparando un lugar para que podamos vivir con Él para siempre. ¿Sabes lo que es predicar? Predicar es contar todo lo que sabemos a otros. Es llevar buenas nuevas. Ahora nos toca elegir. Solo hay dos opciones. Compartir lo que hemos aprendido o quedarnos callados. Si le contamos a todos lo que aprendemos, muchos podrán ir al cielo a vivir con Jesús. Pero si no lo contamos, muchos morirán sin pedirle perdón a Jesús por las cosas malas que hacen. ¿Y tú? ¿Compartirás de Jesús? Yo quiero hacerlo. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo hablar de Jesús con mis amigos? Es fácil. Cuenta las historias de la Biblia. Comparte los videos de las historias que escuchas, cántale tu canción preferida o entrégale un volante o folleto. Si no sabes, puedes encontrar todo en internet como la Biblia tiene razón. Si no sabes, pide ayuda a un adulto y así podrás compartir con los demás. Pídele a Dios ayuda y Él te dará las palabras que necesitas para compartir con los demás. Y así podrás decir, hola amiguito, quiero contarte los tesoros que hay en la Biblia. ¿Quieres? Decide hoy contar a otros lo que aprendes de Jesús. Chau amiguitos. Qué alegría saber que el Señor no solamente nos comparte hermosos mensajes en su palabra, sino que nos da la oportunidad de compartirlos con los demás. La canción que vamos a aprender ahora trata exactamente de eso y se titula Su Palabra Llevaré. La canción Ir Ir Por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura dijo Jesús Subiendo por los montes bajando por los valles hasta el fin del mundo Yo iré también a mis amigos familia y conocidos a todos los rincones sus palabras llevaré Ir Ir Por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura dijo Jesús A toda criatura dijo Jesús A toda criatura dijo Jesús Hemos llegado a un momento del programa que tú conoces muy bien el momento en que aprendemos una porción de la palabra del Señor Qué bueno lo que hemos aprendido hoy En el libro de Juan el capítulo 20 versículo 21 última parte dice Como me envió el Padre así también yo os envío Qué lindo Cuando Jesús estuvo en este mundo Dios le había mandado a que ayudase a las personas Ahora como Jesús fue mandado por Dios ahora Jesús nos manda a cada uno de nosotros a poder compartir todas las cosas que Él nos ha enseñado ¿Quieres compartirlo? Compartamos en el colegio con mis amigos con mi familia con todos de esta manera cumplimos con lo que Dios nos manda ¿Qué te parece si ahora aprendemos esta pequeña porción de la Biblia? ¿Quieren repetirlo conmigo? Bien repitámoslo Como me envió el Padre Como me envió el Padre Así también yo os envío Así también yo os envío Juan 20-21 última parte Juan 20-21 última parte Nuevamente repítanlo conmigo Como me envió el Padre Como me envió el Padre Así también yo os envío Así también yo os envío Juan 20-21 última parte Juan 20-21 última parte Excelente ¡Qué lindo! Me alegra bastante que tú estés aprendiendo todos estos textos bíblicos pero acuérdate de compartir con todas las personas con los que tú hablas Hasta la próxima amiguitos Cuánta alegría me da que no solamente podemos recibir las palabras del Señor sino que también podemos comunicarnos con Él a través de la oración Prepara tu corazón para este momento tan especial Hola amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Me alegra que podamos estar aquí compartiendo un día más En el tema de hoy estudiamos que debemos prepararnos para hablarle a otros de Jesús ¿Tienes amigos que no conocen a Jesús? ¿Te gustaría hablarles de Él? Yo tengo dos amigos que no conocen a Jesús y todos los días oro para que Dios me ayude a hablarles acerca de Él ¿Cómo se llaman tus amigos? ¿Te gustaría que oremos por ellos? Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos porque estamos aquí un día más En este momento queremos pedirte por nuestros amigos que no conocen de Ti Ayúdanos a que podamos hablarles acerca de Ti Perdona por favor nuestros pecados y quédate con nosotros En nombre de Jesús Amén No te olvides de cada día poder orar a Dios y pedirle por tus amigos Nos vemos en el día de mañana Adiós Ya estamos llegando al final del programa pero antes de terminar ¿Qué te parece si cantamos una vez más juntos? No soy un pirata ni un explorador pero guardo un tesoro en mi corazón Si te quedas te voy a mostrar que es el mejor Es un libro el que yo guardo y te lo mostraré hoy La Biblia es un libro muy inspirador Cada día hay que estudiarla con mucha atención aprendiendo más de Cristo todo es mucho mejor Es el libro más valioso y te lo mostraré hoy Si quieres escuchar este canto o alguno de los anteriores puedes buscarnos en las redes sociales en La Biblia Tiene Razón Hemos llegado al final de otro programa de la serie Descubriendo Tesoros y como siempre tenemos una tarea especial para ti ¿Recuerdas que en algunos programas anteriores aprendimos de un libro especial que no tenía palabras? Bueno tu tarea va a ser ir a buscar ese libro y contarle esa historia de la salvación a tres amigos tuyos Recuerda compartir este mensaje con todos aquellos a los que conoces e invitar a tus amigos para el próximo programa Nos vemos allí Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!